¿Cuál es el certificado que representa el esfuerzo que he tenido durante el último semestre del año? Y creo que va a ser de mucha ayuda para mi futuro. En estos tiempos las herramientas informáticas son muy necesarias y te abren muchas puertas en el mercado laboral. Que nos van a ayudar en el futuro, tanto en el ámbito de educación como en el ámbito laboral. Primero fue todo difícil, pero después les estoy agarrando las manos gracias a la ayuda de los profesores, que es buenísima. Ellos están predispuestos a enseñarnos, que aprendimos bastante. Aprendimos Word, aprendimos Excel, aprendimos a hacer funciones, aprendimos a hacer gráficos. Buenísimo, una buena salida laboral.